Teniendo en cuenta la situación de casos confirmados de COVID-19 en el país y las medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, la Presidencia y el Comité Departamental de Gestión del Riesgo, la Declaratoria de Suspensión de Clases por parte de la Gobernación de Norte de Santander, se aprobó medidas de prevención y protección que rigen a partir del lunes 16 de marzo de 2020 en la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña. Buscando de igual forma que la universidad siga funcionando, pero utilizando estrategias virtuales, utilizando los sistemas de trabajo dirigido, el trabajo desde la casa, en el caso de los administrativos, pero sí haciendo este tipo de aislamiento social que se requiere. El Comité de Apoyo Académico, la Dirección y el Comité de Asesores estarán evaluando y analizando los posibles riesgos para tomar medidas correspondientes. El Comité de Apoyo Académico en sesión ampliará con el Comité de Lineamientos en el Consejo Académico. Se va a plantear que en esta semana los profesores preparen su actividad de manera virtual, para garantizar que si la medida se continúa, se pueda seguir realmente el desarrollo normal. Pero en esta semana, pues se irá a hacer actividades dirigidas a través de lecturas, a través de mucha actualización en el manejo de las plataformas virtuales, de manera que nos pongamos primero a todos en ese aspecto. Se invita a la comunidad universitaria a permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, aumentar las medidas de higiene, como el lavado de manos constante, y no estar expuestos a personas que presenten síntomas de gripa o resfriados.